Hola amigos de YouTube, aquí ARMAX, en este momento seguimos en la partida de Halo Combat en Volvent y continuamos donde dejamos, donde está algo de este túnel o formación rocosa de Halo vamos a seguir con la misión, que más de todo el dado está el pistolito vamos a ver si podemos llegar rápido ahí está la balsa detestada lancha salvavidas, no hay señal de superviviente bueno parece que no hay superviviente, pero yo quedo con este franco con granadas muy bien y seguimos tengo una buena franco para borrarle esta cabeza por acá allá por acá vamos a explorar los vehículos que se volcan muy fácilmente por este terreno un vehículo muy que rápido no, no está rápido como en la segunda está pegando un lagazo este fuego no sé por qué, pero seguimos no sé por qué no hay que hacer ni una munición para estos bichitos no hay que hacer ni una munición para estos bichitos hay algunos marines ocultos en las colinas encima de la estructura hay algunos marines ocultos en las colinas encima de la estructura ¡Derribalo! perfecto a eso me refiero así que vamos bien tranquilos, volverán ahora si estamos aquí bien muy bueno buen tiro ¿qué más queda? ¿qué más queda? ¿qué más queda? ¿qué más queda? ¡aquí! ¡aquí! ¡ahí está! ¡cubridme! buen tiro enemigo ¡ah! ¡ahú! ¡Me quema! líder muerto Ahora ya no eres tan duro ¡bien! ¿qué te parece que te maten otra vez? marín ahí viene mienta mienta mientico ¿Qué es el...? ¡Sebró acá! ¡Toma ya! ¡No te hagas el listillo! ¡Pelear! ¡No pierdas el objetivo! ¿Dónde está? ¿Dónde está el otro? ¡Los he encontrado! ¡Ya los veo! ¡Echo 419 Cortana! ¡Adelante! ¡Te recibimos, Echo 419! Tenemos supervivientes y necesitamos despegue inmediato. ¡Recibido, Cortana! ¡Voy para allá! ¡He detectado otras lanchas salvavidas en vuestra zona! ¡Una cerca de un desprendimiento de rocas! ¡Y otra cerca del borde del acantilado! ¡No veo bien desde aquí, pero parece que hay más supervivientes! ¡Recibido! ¡Vamos para allá! ¡Apláctalo! ¡Y otra vez! ¡Siempre terminamos este sector! ¡Vamos con los supervivientes! ¡Apláctalo! ¡Con los supervivientes! ¡Eres tú, gracias a Dios! ¡Eres tú, gracias a Dios! Allá arriba Ve que es una entrada Ve que es una entrada, lo lamento Es por allá Voy a regresar, tomar el río Yo quiso regresar para tomar este río Y buscar las otras lanchas ¡Mire! ¡Allí hay más! ¡Creden! ¡Aquí! ¡Estoy en ello! ¡Estoy en racha! ¡Creden! ¡Marchi! Tal vez se hayan refugiado en esa estructura Vamos a comprobarlo Bueno, aquí vamos Bueno, aquí vamos Lo siento ¡Aquí! ¡Vienen otros! ¿Lo había matado? Sí ¡Ya los veo! ¡Dame un ángulo! ¡Dale! ¡Vamos a morir! ¡Dale! ¡Vamos a morir! ¡Jaluc! 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 Por acá ¡Vamos a morir! El salón por acá Fue de Agujero Llegó papi Bien Vale ya Les hemos dado una lección Ahí viene, ahí viene Ahí vamos Otro aquí Me relle A mí no Venga ¿Qué era eso? Ya ves Ok, se fue y comió Escondidito Bueno, es Voy a entrar Me voy de aquí Voy a dispararme Sigue unaquila ¡Estamos solos! ¡Sí! Voy a entrar Líder muerto ¡Escapá! Eso, un tiro Y no es donde están mis marines Cuidado, podría estar en cualquier parte ¡Todo tranquilo! ¡Todo tranquilo! Alguien Alguien lo ve ¡Más enemigo! ¡Dios! ¿Enemigo? ¡Cobarde! 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 ¡Mítico! ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¡Aquí todo despejado! ¡Aquí! ¡Que me falta! ¡Marín! ¡Ah, ya creo que se ve que me falta! ¡Nada! ¡Hay nada! Ya creo que se ve que me falta He solicitado evacuación Recibido ¡Marines! ¡Preparados para evacuación! ¡Ya! ¡Destejado! ECO 419 de la cana Martillo en posición y vista para una nueva recogida Afirmativo Martillo ¡Listos para despegar! ¡Apróximate cuando estés lista! ¡Vamos a buscar la última lancha salvavidas! ¡ECO 419! ¡Buena suerte! ¿Y esto es lo que me falta? Que no me han visto los marines ¿Dónde hay más allá? ¿Dónde está Martillo? ¡Ahí está Martillo! Venimos por ahí ¡Cuidado! 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 ¡Que no me quiero morir! ¡Guau! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vienen más! ¡Los he encontrado! ¡Cubridme! ¡Oh Dios! ¡Ahora! ¡Le voy a pasar! Con cuidado ahora. ¡Ahí hay otro! ¡Qué de...! ¡Ahí está! ¡Fuerza! ¡Vamos allá! ¡Fuerza, marín! Y esto es solo el principio. ¡Bien, tío! ¡Listo! Detectados supervivientes. Hay marines escondidos en esas rocas. ¡Vamos, marín! ¡Voy yo! ¡Abajo todos! ¿Qué es eso? ¡Sí, sí, sí! ¡Pero que puede irse! ¡Puede ir por marín! ¡No vale, marín! ¡Lo sé, contigo ya! ¡Estoy en ello! ¡Por marín! ¡Este! ¡Mierda! ¡Ahí, téngalo! Este ya no se levanta. ¡Vamos, vamos! ¡Maldita sea, lo he perdido! ¡Qué demonio! ¡Vamos, vamos, marín! ¡Vamos, marín! ¡Dios! ¡Vamos, marín! ¡Vienen otros! ¡Así se ahorra munición! ¡Ya los veo! ¡Qué lío! ¡A bailar! ¡Buen tiro! ¡Telo! ¡Tomo plomo! ¡Ahí está! ¡Recibido! ¡Ojo! ¡Un regalito para ti! ¡Eso es todo lo que sabes hacer! ¿Eso es todo lo que sabes hacer? ¡No! ¡Allí hay otro! ¿Y de dónde vino? ¡Aquí está llenita! ¿Eh? ¡No te escaparás! ¡Es que la granada nos he dado! ¡Dios! ¡Venga, ya viene! ¡Ven aquí!